Música 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 Naga Bien Hola Naga, que bueno que te transportaste de la nada Cool Ok, otra correa de Naga Si vemos este escenario es que Si miren a los lados es que la montaña y los árboles Eso es que Espera, presiona cuadrado conforme está Awesome A veces no entiendo, no, aún no entiendo la mecánica O sea, puedo hacer movimiento mientras que no tenga escendido mi barra de podercito Y me choqué que ya, así que Bien 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 Consigamos todo ese espíritu Hay que pagar las cuentas Y necesitamos espíritu Bien Bien Cuidado que nos chocamos con otros rubros Que al parecer esto también Funciona con reglas de temple run o juegos de runners No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Error mío, presioné X Cuando no me veía Shish Ok Al menos estamos bien Uh Bien Con cuidado Con cuidado Ok Bien 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 Subimos por debajo Perfecto Y no tengo bolas de fuego Nice Oh no Uh Uh, nos salvamos Uh Casito meto la pata de nuevo Bien Ahí vamos Esquiva Esquiva Gacha Salta Bien Llegamos por los buenos saltos Cuidado Uh, uh Ok Ok Si pueden ver Hay espíritu Al fondo Al fondo de esos huecos Pero eso es que Me tiro Y tengo que presionar X en el momento adecuado Para Volver a saltar hacia adelante Así que Metieron eso Solo para la gente Que es lo suficientemente valiente Como para hacer eso Y yo simplemente me importa Mi progreso en este juego Así que Por el momento no voy a arriesgarme tanto En conseguir el dinero En conseguir el dinero Para Todos los movimientos Que quisiera No No Agaja no Oh Yes Nosotros podemos Oh man Ok Estamos cerca del final Estamos cerca El checkpoint El checkpoint está siendo piadoso con nosotros Bien Salto Perfecto Ok No puedo saltar por ahí aún Bien Por debajo Vamos por todas las áreas seguras Todas las áreas seguras Pero al mismo tiempo extremas Extremas Porque estas son corridas de Naga El deporte más extremo de la tribu del sur Que tal ¿Qué tal? Medalla de oro Wow Man eso se dice Como tecnología de estilo Sable de luz O algo así Vayamos a ese gigantesco sable de luz En el horizonte Ok Otra más Ok Naga Swipe Try it Ok Ok Naga ahora puedo atacar Cool Hello Yo Ahora si van en serio estos tipos Dodge Vamos Naga Pégales Pégales Naga Muérdalo Muérdalo que yo Tira de fuego No Ustedes no le pegan a Naga Vamos Naga Cuidado De acá Wow Estos tipos pueden generar rocas Si Ok Llegamos a una parte interesante Y que se ve genial ¿Cómo? Ok Ok eso Me hirió Wow Yo De casualidad creo que puedo evitar eso ¿Con escudo de agua? Si Oh my god En serio ¿Puedes apagar para ti? Yo Salto Bien Evitamos los obstáculos que nos ponen estos sujetos Uh Con cuidado Uh Tenemos escudo de agua Cuidado ¿Cuál es el fuego para ti? Maldito Ok Estamos mirando bien Mirando bien los obstáculos Nos podemos caer Nos queda un punto de vida por alguna razón Bien Uh 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 Cuidado Hay miedo Hay miedo a ser vencido por estas Por estas máquinas de El primer mundo El tercer mundo Vida Gracias por la vida Uh Bien Vamos Tirando fuego Tirando fuego Mirando fuego Ahí en el que sean los tres sujetos Los tres mismos bosses que ha estado venciendo Metidos ahora en robots Ya saben los tres sujetos Con poderes que no han parado de Oh Pobre Shit Rayos Si tengo que estar atentos a los reflejos Esto es un nuevo Un nuevo nivel de De preparación Oh Ok Cuando ven ese movimiento Te lo tengo que levantar Cuidado Cuidado No tengo defensas contra eso Y vamos Rayos Pon calma esperen Necesito eso Y también quiero esa vida Uh No Mi loco Se creen muy inteligentes Que creen que voy a caer en eso ¿Eh? 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 ¡Oh no! ¡Oh! ¿Cómo? ¡No! ¡Maldito! ¿Cómo? Uh 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 Ahora si Ahora si Quieren ustedes que pueden venir Y hacerme todo ese daño Bueno, son solo como tres puntos de vida En esta zona Así que Pero creen que ustedes Son lo suficientemente importantes Como para hacerme ese daño a mi Vamos Rajuñalo Naga Más fuego por ti Más fuego Estoy perdiendo todo ese dinero Ah, rayos Ok, cambiano Fueron inteligentes Rajuño Rajuñalo mientras que corres Naga Colas de fuego ¡Destruyelos! ¡Vamos! ¡Uh! 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 Ok Aquí vienen las estructuras ¡Uh! Bien 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 Toma ese fuego Toma ese fuego ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Se murió! ¡Au! ¡No! Bien Nada Con permiso ¡Hay vida! ¡Oh maldito! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerme eso? ¡Ah! Tenemos nuestro escudo de agua aquí abajo ¡Ah! ¡Rayos! Pensé que había vida allá arriba ¡Oh! ¡Come on! ¡Geez! ¡En serio! Este es disque 1 aparte Me tiene disque Súper atento Y estresado al mismo tiempo Sabiendo que tengo que Enfrentarme de tal manera Entre estos tipos Bien Atento a todos sus movimientos Todas sus trampas Todas las cosas que pueden hacer Todas las cosas que se les puede idear Todas las cosas que pasan por su mente Todas tenemos que Tenemos que predecirlas Y estar preparados Para hacer el counter Bien Ok Vamos Vamos Oh 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 Tienes lo que quieras hacer Tienes lo que quieras hacer Y estoy bien preparado Como para evitarlo Todos Tus intentos Corta, corta, corta Evita Evita la roca Evita la roca Evita la gran roca Evita la gran roca Y tira ese fuego Tira ese fuego Los robots odian el fuego Los robots odian el fuego Come on Raguña, raguña, raguña Raguña No No Ok, si me toco Me toco una vez mas y estoy muerto Raguña, raguña, raguña Gracias Raguña Perfecto Escudo agua por favor Vamos Podemos Este es nuestro momento Este es nuestro momento Este es nuestro momento El tiempo es ahora No me ves El tiempo es ahora El tiempo es ahora ¡Yes! ¡Woohoo! Vamos a mover Naga No hay tiempo para gastar Yeah Damn, perdimos bastante tiempo en esta zona Pero lo logramos Las fuerzas combinadas de las garras de Naga Y mis bolas de fuego son suficientes como para acabar con cualquier robot Ok, espíritus Ok, espíritus Mmm El mundo conoció a los espíritus, así que fue mas o menos una buena idea Ok Este tipo Y no trae a sus compañeros, así que raro Bien Oh, perfecto Eliminación Oh, casi inmediata Yes Y... Largo ustedes dos No 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 Y una roca para tu cabeza Gracias Gracias Oh great, más genios Hola, Junora Cora Cora Recuerda tu entrenamiento de aire de aire en las garras de garras de garras Confundiendo a nuestros enemigos Haciendo zig zag Oh, come on Estoy muy cerca Estoy muy cerca ahora Gracias Gracias Yes Yes I got it Y que para poder hacer sus habilidades siempre tienen que aprender breakdance Así que literalmente es que aprende esta danza Listo Ahora eres un maestro de aire Haz todos los windmills que quieras Y puedes crear mini tornados al estilo de temari Y... De Naruto Y dice Yeah Vamos Wiii O sea, esto es de por si uno de los más divertidos y al mismo tiempo uno de los más letales Porque pues es lo que muestran que son los capaces de los maestros de aire cuando están furiosos O en serio quieren matar a alguien entonces La verdad es que es súper terrorífico Y no tengo barra de vida así que... Aparecí toda una escena O simplemente salto al círculo Es muy invisible Bueno, tenemos espíritus enojados aquí Así que... Que creen ustedes de espíritus enojados? Pueden contra mi? No creo No puedo golpear estas cosas sin mi espíritus enojados No entiendo esa parte correctamente Se supone que espíritus enojados es parte del agua control Así que... Así que... Ya de que por si que tengas agua entonces no necesitas... No necesitas ni que preocuparte por no tener espíritus enojados Pero de todas maneras bien Nice Kaden VAMOS Ok Chapter CD Naga Ronin Correcto ¡VAMOS! Y la presión de X Ok Episodio 6 El mundo espiritual También tenemos el polno sur y... ¡Ey! El mapa cambia así Cool Pero bueno Vamos Vamos, a ver el cuarto de corra No tengo nueva ropa Tengo movimientos Si miran que el fuego control es el que mas tiene disque potencial de combo Claro que todos los combos si son disque variaciones de cuadrado y triángulo Pero de todas maneras, esta bien Vamos a ver a Airo No, esto no Necesito esto Ok, que mas, que mas Aqui esta Cuatro veces cuadrado No, cinco veces cuadrado y una vez triángulo Para hacer tornado Hmm, me agrada el video de un tornado Ok, vamos a comprar este Y lastimosamente Bueno si tenemos para Dos veces R Para el dodge con el fuego Este seria el util pero Vamos con este Bien, estamos ganando mas movimientos Ok Vamos a equiparnos otra agua de manateal Agua de oasis mas bien Necesitamos eso para sobrevivir Constantemente Ok, el mundo espiritual Wow Esa es una forma de hacer una entrada De lo que es el lugar al menos Let's go Vale espíritus Au Maldito Y estan fuera de camara cuando hiciste eso Au No Es el viejo Él sabe que eres aquí y controla estos espíritus Ellos significan que no te da mal Pero la voz de los espíritus te guiore Lo que rayos debería ser yunora Stun espíritus Ok Bien Bien Ustedes allá Queden estuñados Oh perfecto Este poder me parece raro Este poder me parece raro Porque estamos en el mundo espiritual Y literalmente estamos exorcizando mas o menos A los espíritus Asi que Como estamos en el mundo espiritual De donde exactamente los estamos removiendo De la faz de la tierra O los estamos mandando disque al mundo Al mundo normal Donde esta disque la gigante acumulacion De espiritus corrompidos Ok Ahora Como tengo espíritus bending Entonces Tengo que Bajarles la barra de vida completamente Y despues tengo que presionar el circulo para Para hacer que se vaya O simplemente Se van automáticamente No Si tengo que presionar el circulo para Para hacer que se vaya Sean exorcistados todos ustedes Por el control espiritual Todos ustedes vayan en paz Ya no tienen que atemorizar su propio mundo Bien Perfecto Let's go Y vamos en zig zag Porque asi lo demanda El poder espiritual de este mundo No 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 Gracias.